¡Cámara, pues va, ponga la música, hijo! ¡Cámara, pues va, ponga la música, hijo! Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Desde el cerro de Perico ¿Se escucha? Este amor es tan raro Un día nos peleamos Al otro estamos bien Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor es una ilusión Maldita costumbre que me atrapó Ya no me haces bien Ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Y se escucha hasta Veracruz Con Dillén, Lobo Y su sonido Arcángel Este amor es tan raro Un día nos peleamos Un día nos peleamos Al otro estamos bien Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va a durer Pero no es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor es una ilusión Maldita costumbre que me atrapó Ya no me haces bien Ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Me lleva hasta el cielo Me arrastra como el mar Me hunda hasta el infierno Y me vuelve a levantar Me lleva hasta el cielo Me arrastra como el mar Me hunda hasta el infierno Y me vuelve a levantar Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Que se encerra de perito ¿Se escucha? ¿Se escucha? Esto dice más o menos Cámara ¿Se escucha? ¿Se escucha? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete No me escribas ¡Suscríbete No me escribete No me escribas No me escribete No me escribete No me escribas 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 ¡Eh, eh! ¡Ref, pa! ¡Ref, pa! ¡Ref, pa! ¡Ref, pa! ¡Porte los aplausos, señores! ¡Este mic sonidero! Es el mic sonidero 3, sonidera retro Este copopurrí lo compusimos y lo armamos a petición de una persona que está aquí presente El señor Lino Victoria, dedicado especialmente para él, para la nalgoncita Esto suena y dice ¡Suscríbete al canal! 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 Este mix solidero, solidera retro Está a punto de llegar Ya a las 500 mil reproducciones señores Gracias a todos ustedes Así que vamos a bailar en esta noche Con tus amigos del grupo El tema que viene a continuación Dedicado para ti, cariñito Yo por ti, por quererte Por amarte y por desearte Soy por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y así se baila En la chanoia, señores Vamos a bailar Para producciones, victoria Hasta te voy a México Escúchale Y así se baila Y así se baila Y así se baila Y yo, por quererte, por amarte y por desearte Y yo, por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandoné, cariño Nunca, 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 pero nunca, me abandoné, cariño Ay, cariño, ay, mi vida Vamos con esto, señores, sona y dice Ay, cariño, ay, mi vida Entonces nos circulan los sueños de una historia de amor Y yo, por quererte, por amor, que reclame en el exterior de mi corazón Y yo, por quererte, por quererte, por amor, que reclame en el exterior de mi corazón ¿Qué? Y yo, por quererte, por quererte, por quererte, por quererte, por quererte, por quererte, por bueno, que reclame en el exterior de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver este tema dedicado para mi hermanita Olivia Jiménez que nos acompañó! Esta es su canción dedicada especialmente para ella Cámara, pues va, pongan la música, hijo Te llama la boniquita fea, siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con cala, dentro de ella escondió la belleza Te llama a la boniquita fea, te dice a la boniquita fea Que nunca se baña y arregla, que se echa un olor a desamor Te llama a la boniquita fea, te dice a la boniquita fea Que nunca se le ha visto con novio, que se echa un olor a desamor Y no hay mujer fea Y entonces, sino mal arreglada Aquí, hijo Digo, mano Desde el cerro de Perico Le llama a la boniquita fea, porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, como siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con cala, dentro de ella escondió una belleza Te llama a la boniquita fea, te dice a la boniquita fea Que nunca se baña y arregla, que se echa un olor a desamor Te llama a la boniquita fea, te dice a la boniquita fea Porque nunca se le ha visto con novio, que se echa un olor a desamor Y aquí viene el paso del chorizo Por las pinches trinconas Chau, chau. El tema se llama Tú eres lo que más quiero señores Vamos a bailar esto Son ahí dice Estos temas Que hicimos famosos allá con Israel Cortés Hay que seguir Esta noche para todos ustedes Vamos a bailar Dice Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Me imagino una estrella Me imagino que fueras tan hermosa Más linda que una rocha Cuando me miras me sonrisa Tú eres lo que más quiero Mi amor Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Tú eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón Yo por tu amor haría lo imposible Ya caeré lo que más quiero Ya caeré lo que más quiero Ya caeré lo que más quiero Mi reina No lo dudes corazón Mi reina No lo dudes corazón Mi reina Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor, no lo dudes corazón Todo es lo que nos quiero, mi amor Liberta, eres mi amor sincero Mi amor, no lo dudes corazón Liberta, todo es lo que nos quiero, mi amor Liberta, eres mi amor sincero Mi amor, no lo dudes corazón Liberta, eres mi amor Pero en esta noche, vámonos con ese tema de los temas siguientes de sus amigos de Grupo El Túnel El tema se llama El Circo y suena y dice... 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 Que viene el paso de Cholito Que se llama ¿Dónde estarás? 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 ¿En qué pensarás? ¿En qué se acariciarás? Sabéis que ese hombre es tuyo, quien tocará tu dulce a piel Sabéis que ese hombre es tuyo, quien te hará el amor, quien te hará la mujer ¿Y dónde estás? ¿Con quién estarás? ¿Y quién pensarás? ¿Y quién te acariciarás? Música Vamos con la música, señores, otro tema que tuvimos la oportunidad de tocar y de interpretar y de presentar en tantos estados, los amigos del grupo Este tema, para que lo bailen y para que lo disfruten, señores, ¿sale? El tema se llama Duele, duele amarte Así que vamos a hablar, eso suena y dice ¡Vamos a hablar! Música Música Ya no sé cómo le sientes que no te puedo olvidar, desde que tú no estás, ya te sigo al Música 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 Es que yo te sueño tan, eres tú mi felicidad Música 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 Gracias señores, hasta la próxima. Gracias señores.